Buenos días, estamos hoy con Julián García Vargas. Muchísimas gracias por haber accedido a compartir con nosotros sus recuerdos sobre su etapa como ministro de Defensa de España entre 1991 y 1995. Vamos a intentar tocar la mayoría de los temas más relevantes relacionados con esta etapa, pero nos gustaría empezar preguntándole un poco por su relación con las Fuerzas Armadas, quizá previa incluso a su nombramiento, cómo se produjo su nombramiento, a qué atribuye el hecho de que el presidente del gobierno le hiciera este encargo y si nos podemos situar mentalmente en 1991. Bueno, es un poco misterioso porque yo no había tenido ninguna relación con las Fuerzas Armadas y sin embargo un día el presidente me llamó y me dijo que me iba a cambiar de sanidad a defensa. Yo había pensado ir dejando el gobierno porque en la época de sanidad había sido muy tremenda, muy dura, se hicieron muchas cosas pero había una resistencia al cambio en el sector y yo perdí los pañeros para ti en mi cabello en aquella época. Así que le expliqué que no quería seguir y me dijo, te ha tocado, mañana aquí a jurar. Y ahí empezó la aventura con defensa. Y con los militares tuve una sintonía inmediata muy evidente. Me sorprendió su capacidad para reflexionar sobre los temas, hacer papeles, escuchar lo que yo les decía y al mismo tiempo complementarlo críticamente. Su forma de trabajar me sorprendió y me satisfizo y me entendí con él muy bien desde el principio. Usted divide la presencia de España en la OTAN en tres fases. Una fase creo que la describe como problemática o complicada hasta entre el 82 y el referéndum del 86. Una segunda fase de adaptación que tiene su momento álgido en la incorporación a la estructura militar integrada en 1999 y luego ya una tercera fase de normalidad y de plena integración. Nos interesa mucho cómo vivió usted esos primeros intentos por avanzar, por dejar atrás los constreñimientos impuestos por el decálogo de 1984 y por el referéndum del 86 y cómo usted y su equipo en el ministerio fueron preparando esa incorporación a la estructura militar. Bueno, yo recuerdo la primera etapa como algo muy dramático, porque el referéndum, con la convocatoria del referéndum, fue un error y nos costó mucho reconvertir esa decisión y redirigirla. Le puedo preguntar por qué cree que fue un error el referéndum. Porque dividió a la sociedad española sobre un asunto que se le tenía que haber resuelto previamente... El propio gobierno. Por el parlamento y el gobierno, ¿no? Y el referéndum fue un proceso muy... Muy cainita dentro del propio partido. Porque los que estábamos a favor eran más minoría. Y yo recuerdo hace poco una anécdota de ir a agrupaciones y empezar a hablar, encontrarme con que me interrumpía el secretario de la agrupación diciendo pero no venías a hablar en favor del no, no, yo vengo a favor del sí. Y entonces decir, compañero, vámonos, y dejarme solo en la sala. Y eso no me ocurrió solo a mí. Y me ocurrió que con varias agrupaciones, la sesión, cuando supieron que iba a hablar del sí, se interrumpió, se suspendió. Además, no sé, el referéndum realmente no sirvió para hacer pedagogía sobre la OTAN, ¿no? Porque no se hablaba sobre para qué sirve la OTAN. Dentro del partido sí. Dentro del partido sirvió para que explicáramos las ventajas que tenía y las posibilidades que íbamos a tener. Y eso yo creo que sí fue calando a lo largo de la campaña, mínimamente, pero luego después se demostró, después de la incorporación definitiva, a pesar de estar fuera de la estructura militar integrada, y los militantes lo fueron entendiendo. Entonces, situándonos ya en el 91, a usted le sorprende agradablemente la seriedad y la profesionalidad de las Fuerzas Armadas, que es un comentario que nos han hecho muchos de los entrevistados. Y usted entiende que la situación es anómala, en cierta medida, ¿no? Porque se estaba, pero no se estaba del todo. Y eso no era muy... era un tanto disfuncional, quizás. Entonces, empecé a hablar con mis colaboradores y empezamos a pensar la manera de integrarnos sin grandes traumas, sin repetir la aventura anterior en la estructura militar. Así que en el 92 me fui a ver al presidente, a Felipe, y le expliqué que la situación no era normal porque estábamos de manera incompleta. Y entonces me dijo, bueno, si quieres entrar en la estructura militar, ando, pero de manera discreta, porque al partido no le va a gustar. Y entonces empezamos a trabajar con mis colaboradores y con exteriores. Y ahí debo decir que la colaboración de Fernández Rodríguez fue magnífica. Desde el principio, con su extraordinaria habilidad, su simpatía y su capacidad de convencer, empezó a convencer a trabajar con su grupo, que era el grupo de los diplomáticos, entre los que destacaba Carlos Miranda, que era el embajador en OTAN. Y luego ayudó naturalmente mucho al rey, de una manera discreta, y el presidente del gobierno. ¿Y esa colaboración del rey en qué se plasma? Pues se plasma, yo pienso, que convenciendo a los militares más antiguos de la necesidad de dar ese paso. Y se plasma en las conversaciones con múltiples interlocutores que él tenía a lo largo y a lo ancho de toda España, ¿no? Si me permite, cuando usted llega como ministro de Defensa, se había creado ese modelo español, ¿no? Después de esa participación peculiar dentro de la Alianza Atlántica, se habían firmado esos seis acuerdos de coordinación. ¿Cómo era ese modelo español? Porque, por un lado, era anómalo, pero por otro lado, había algunos países que quizás también lo tomaban como referencia. Y en esa época, precisamente, después del 91, la disolución del Pacto de Varsovia, con la posibilidad de que países se pudieran adherir, a lo mejor miraban también ese modelo español con cierta admiración. Lo miraba, sobre todo, Francia, que estaba en una situación tan peculiar o más que la española, porque había estado, se había salido y tenía una experiencia con otra mucho más traumática que nosotros. Y con los ministros de Defensa franceses hablé mucho de la necesidad de incorporarnos a la estructura militar porque las circunstancias habían cambiado. Había desaparecido la Unión Soviética y estábamos los dos en una situación dentro del Consejo Atlántico. Y dentro de las cumbres estábamos en una situación muy especial, porque cuando se hablaba de ciertos temas no podíamos opinar. Y me encontré con que Leotard empezó a cambiar y vino a Sevilla en el año 92 a la reunión de ministros de Defensa. Fue la primera vez que vino. Se fue a Sevilla en 94. 94. 94. 94. Y entonces empezó la reunión con un cierto escepticismo y terminó mucho mejor de lo que había empezado. Y para, ¿cómo se consiguió? ¿Se invitó a Francia que fuera a esa reunión en Sevilla? ¿Se le convenció? Yo le invité personalmente y él vino. Teníamos una buena relación. Y los acuerdos de coordinación les dio mucha tranquilidad porque estableció una relación en el campo militar muy estrecha y muy normal. Y de hecho participamos en todas las misiones, por ejemplo en Yugoslavia en el 92, con Mando Otman, sin ninguna dificultad. Los acuerdos de coordinación fueron una labor del Ministerio de Defensa y de Exteriores excelente porque marcaron la política militar y de defensa para los próximos 30 años. De hecho seguimos todavía viviendo los acuerdos de coordinación. Y eran acuerdos que firmaba, si no recuerdo mal, el GEMAD con el SACUER. Sí. Y eso funcionaba sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Nos podría explicar, para beneficio de quienes no entienden este concepto, que es un concepto complejo, de qué supone exactamente estar en la estructura militar integrada, qué le faltaba a España para formar parte de esa estructura, por ejemplo en el año 1991, cuando usted se hace cargo del Ministerio? Pues supone participar en las decisiones estrictamente militares de la Alianza. A través del Comité Militar, fundamentalmente. Supone participar en el Comité Militar, tomar decisiones sobre las operaciones y cómo se van a desarrollar. ¿Quién va a tener el mando? ¿Qué unidades va a aportar cada uno? Supone el corazón de las actuaciones de la Alianza. Pero se asistía al Consejo del Atlántico Norte, que estaba también en el Comité de Planes Nucleares, pero la diferencia es que no se podía participar en la toma de decisiones. Que no participábamos en la toma de decisiones. Y a partir de ese momento pudimos tomar las iniciativas que tomamos como pertinentes y pudimos participar en todas las decisiones. Y a partir de ese momento se intensificó la participación de España en las misiones OTAN. Incluso asumiendo el mando de algunas de ellas. La otra particularidad es que las tropas españolas no estaban bajo mando OTAN, en principio. Si no estaban incorporadas dentro de la estructura militar. En Yugoslavia, a partir del 92, cuando la OTAN tomó el relevo de Naciones Unidas, sí estábamos bajo el mando OTAN. Y los acuerdos de coordinación lo permitían además. ¿Qué relación tuvo con interlocutores rusos durante estos años? Tuve una relación muy estrecha con el ministro Grachov. Grachov era el típico militarote ruso, muy fornido, un poco tosco, pero con unas ideas bastante precisas y bastante exactas, muy realistas sobre lo que había ocurrido a la URSS. Entonces yo le invité aquí a venir en el año 92, tuvimos unas conversaciones con él, e hizo unas declaraciones sorprendentemente sinceras. Como por ejemplo, dijo, ¿por qué desapareció la URSS? Y dijo, el esfuerzo militar nos mató. Esto se lo podía aplicar a Putin, ¿no? Y dijo algo que me dejó muy sorprendido, porque es una constante en el pensamiento ruso desde la época de los zares. El Nexabrot es todo nuestro. Es decir, toda la república, los 15 países que se habían independizado de la URSS, él consideraba que formaba parte de la zona de influencia directa, del hinterland de Rusia, de su zona de seguridad. Y eso venía de muy atrás y se ha conservado hasta ahora, ¿no? Es lo que están aplicando ahora, ¿no? Totalmente. Él estaba en contra de las armas nucleares. Decía, las armas nucleares hay que destruirlas. Y fue uno de los impulsores del Tratado FACE. Y eso que era un paracaidista de apariencia muy tosca, ¿eh? Pero tenía una buena cabeza y era un militar típico ruso. En su época, ministro, se celebraron dos cumbres OTAN. La primera en Roma, en 1991, y la segunda en Bruselas, en enero del 94. Son cumbres especialmente importantes. ¿Nos puede contar un poco cómo vivió esa experiencia del conclave OTAN a su máximo nivel? En Roma se vivió bajo el clima de la desaparición de la URSS que se produjo formalmente un mes más tarde, en diciembre del 91. Entonces estábamos pensando qué consecuencias iba a tener la disolución y cómo se iba a producir la disolución. ¿Quién iba a pilotar el momento posterior a esa disolución tanto en Rusia como en las repúblicas, ¿no? Y si Rusia se iba a retirar realmente del... Había desaparecido también previamente el Tratado del Pacto de Varsovia. Pero si se iban a retirar realmente de esas zonas de influencia. Y en la ley del 94 esas dudas se habían disuelto. Tanto que fue el momento en que se aprobó el partenariado para la paz, que fue el momento cumbre de las buenas relaciones entre Occidente y Rusia. Que si se hubieran mantenido hubiéramos evitado problemas como el actual, ¿no? ¿Qué opina usted ante quienes dicen en el momento actual, ¿no? Dicen que la culpa es de la OTAN, es de Occidente, porque las ampliaciones fueron demasiado lejos, fueron demasiado rápido. ¿Usted le da credibilidad a ese argumento? Yo creo que lo que hay que pensar es en los términos también del momento mejor de las relaciones en este oeste de la Guerra Fría, que es el momento de Helsinki, 1975. Que lo que hace es garantizar que cada país es soberano. Totalmente. Y puede tomar las decisiones que estime convenientes. Yo creo que ha sido una pena que en el espíritu de Helsinki, que lo firmó nada menos que Brezhnev, que era un neostalinista. Que se haya olvidado de esta manera. Yo creo que habría que intentar volver a él. Recuperar ese espíritu. Es verdad que el acta final es muy importante. En el 91 fue Jeltsin, creo que de una manera informal también, dijo que Rusia pidió incorporarse. Se lo dijo de una manera informal y no lo tomó muy en serio. Pero luego, en el año 94, eso se consolidó con el Partenariado para la Paz. Yo creo que si se hubiera tomado en serio esa propuesta y se hubiera trabajado, podría haber ido avanzando. Pero dudo que se hubiera mantenido en el tiempo, porque los militares rusos no estaban por eso. ¿Pero quién no se lo tomó en serio? ¿O Jeltsin o los aliados cuando se hizo esa propuesta? Yo creo que no se lo tomó en serio el propio Jeltsin. El propio Jeltsin. Y su propio equipo no se lo tomó en serio. Ministro, ¿cómo fue su relación con los Estados Unidos durante su etapa, con el Departamento de Defensa y con los otros ministros europeos? ¿Y qué nos puede decir sobre la influencia de los grandes estados europeos en el seno de la OTAN? ¿Cuáles eran los estados importantes? Yo tuve una relación magnífica con Rue, que era el ministro alemán, con el que me entendí de maravilla, con los dos franceses que me tocaron y con los italianos también. Con los ingleses lo tengo un poquito más difícil. Rifkin no era una persona igual de sencilla que los anteriores. Y además, el Reino Unido se consideraba un poco el ganante de la OTAN dentro de Europa. Y sin embargo, con Cheney tuvo una excelente relación. Porque posteriormente no ha tenido buena fama por muchos motivos. No, lo hizo mejor, lo hizo mejor de secretario de Defensa que de vicepresidente. Como vicepresidente amparó decisiones muy controvertidas y muy equivocadas, como la invasión de Irak. Y luego con Les Aspen tuve una relación también buena, pero duró muy poco tiempo, porque él lo dejó al año siguiente y se marchó. Y luego con Perry tuve también poca relación, porque estuvo nueve meses nada más. Coincidimos nueve meses nada más. ¿Y usted suscribe esta idea de que la OTAN es básicamente un entramado anglosajón, totalmente dominado? Yo creo que no. Yo creo que eso pudo ser verdad al principio, cuando De Gaulle se retiró precisamente utilizando ese argumento, pero con el tiempo se ha convertido en una verdadera relación transatlántica. en el campo de la seguridad que le ha dado estabilidad al mundo, le ha dado estabilidad a nuestra política exterior y le ha dado estabilidad a la relación entre este y este. Y se ha proyectado más allá de sus fronteras también, de sus fronteras naturales. También, incluso me imagino que en su época, el tema de las capacidades de cada uno de los países, lo que invertía en defensa, al final es algo que siempre tiene su peso a la hora de la toma de decisiones. Por eso también Estados Unidos tiene también ese peso, Reino Unido. Estados Unidos pone el grueso de las capacidades y por eso tiene una capacidad de decisión reforzada cuando se define una operación, ¿no? Pero en realidad todos hemos aportado, en la medida de nuestras posibilidades, todo lo que hemos podido, ¿eh? Y España es un ejemplo en ese sentido. Han participado en todas las misiones, aportando medios navales, aéreos, terrestres, a satisfacción de todos. Yo creo que nuestra contribución ha sido muy positiva para la Alianza. Por un lado, ¿qué es lo que ha aportado España a la Alianza Atlántica durante estos 40 años? Y por otro lado, ¿qué es lo que la Alianza Atlántica, o nuestra incorporación y nuestra permanencia en la Alianza Atlántica, ha aportado a España? Yo creo que a España le ha aportado estabilidad en su política exterior, porque dentro de la política exterior la política de seguridad y defensa es esencial. Y le ha dado continuidad por el acuerdo entre los grandes partidos. Generó un consenso en torno a la política de seguridad y defensa que debería ser ejemplo en los momentos actuales también, ¿eh? Se ha olvidado un poco esa necesidad de consenso en los grandes temas de Estado. Y luego en política militar y de seguridad le ha dado también un acceso a protocolos, a procedimientos, a la forma de trabajar de los ejércitos más modernos, que ha cambiado la mentalidad de los ejércitos españoles. Les ha hecho mucho más modernos, mucho más actuales. A mí me sorprende cómo hablan inglés los militares españoles y cómo se desenvuelven en los temas técnicos más enrevesados, ¿no? En el tema de espacio, en temas de comunicaciones, en temas de ciber. Son verdaderamente admirables en ese sentido. Y eso es gracias en gran medida a la OTAN y gracias al esfuerzo que han hecho también las academias y que han hecho los propios ejércitos para preparar a sus miembros. Pero si la pertenencia de la OTAN en ese estímulo no hubiera existido. Si me permite, usted que ha mencionado la palabra consenso, hace poco hicimos en una de nuestras encuestas del BRIE sobre qué opinaban los españoles, qué opinan sobre la participación de España en la Alianza Atlántica. Y alrededor, más del 80% de españoles está a favor de la pertenencia de España a la Alianza Atlántica. Si damos un viaje hacia atrás hace 40 años, pues ha cambiado mucho, ¿no? Y esto fue antes de la invasión, antes de la invasión de Putin. Es que con el referéndum tuvimos un riesgo notable porque ganamos por el 53%. Y la aportación de España a la OTAN, creo que hay unanimidad, ¿no? Sobre hasta qué punto el ingreso de España ha permitido la modernización, la homologación, etc. Pero quizás no queda tan claro, sobre todo para la opinión pública, lo que España ha aportado a la OTAN. España ha aportado a la OTAN una leal colaboración en todas las misiones y en todas las iniciativas. Y ha sido un elemento de estabilidad dentro de la OTAN. Y luego le ha aportado una cosa muy importante, la visión del sur, la visión proyectada hacia África. Que ahora se ve como muy actual y muy necesaria. Y que en el contexto estratégico se va a considerar, dada la situación del Sahel y más al sur, ¿no? Esto es algo que nosotros hemos destacado mucho desde el principio y al principio no nos hacía mucho caso. Pero luego se ha ido comprendiendo cada vez más, especialmente porque Francia se ha ido retirando también de esa zona del mundo, ¿no? Y luego también la aportación de mirar hacia América del Sur, ¿eh? Sí, eso lo hemos olvidado también un poco, ¿no? En los últimos años. Eso lo hemos olvidado porque en la transición incluso hubo un cierto momento de ambigüedad en nuestra política exterior hacia Europa y hacia Occidente pensando en una cierta ensoñación de comunidad iberoamericana que se disolvió rápidamente porque se vio que no había una verdadera comunidad de intereses entre las dos partes del Atlántico. Pero es verdad que no somos capaces ahora de seguir con la misma intensidad que antes los avatares de la política interna de los países, ver cómo se puede ayudar a su estabilización y hacer de mediadores en algún momento. Ministro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado. Ha sido un honor y un placer. Bueno, nada, muchas gracias. Gracias.